Mi nombre es Amancio González, soy escultor español de la ciudad de León. Soy de formación autodidacta, he trabajado distintos materiales, madera, bronce, piedra y últimamente estoy realizando esculturas en metal, en hierro. Con el objetivo de la práctica de la escultura en zonas urbanas donde se pueda mostrar el proceso al público, particularmente enfocado al estímulo de este tipo de desarrollo creativo a chicos que están en un periodo de formación. El tema para los tres proyectos es la toponimia de los lugares, con el fin de acercar la escultura a los jóvenes pues sí hemos querido contar con elementos identitarios y ese es el tema principal. En este, en Ciñacatepec, hemos tomado el murciélago como elemento en el que desarrollar nuestro trabajo debido a que toma el nombre del Cerro de los Murciélagos, que son nombres prehispánicos que tienen mucha relación con elementos de la naturaleza. La colocación de la escultura está pensada para el entorno del Cerro de los Murciélagos, una zona nueva de expansión de Ciñacatepec, una construcción de un hospital y unas zonas deportivas, una pista de atletismo, alguna plaza, bueno, es una zona muy adecuada para esta obra. Bueno, el significado de la escultura siempre es, sobre todo la escultura contemporánea, bastante alejada de la escultura tradicional o de la conmemorativa, es acercarse directamente al ciudadano. Bueno, pues agradecer a Ciñacatepec que me haya ofrecido la oportunidad de participar en este hermoso proyecto, yo estoy encantado, nos han tratado, como en casa, agradecer al personal del ayuntamiento, a la presidenta, al equipo y, bueno, pues a la universidad esta oportunidad.